La perspectiva del periodista convencional que llega, aterriza como un marciano, mira, se va y hace una crónica, sino de quien acompaña los procesos, de quien está junto a ellos, pues con la gente de Ostura son 10 años casi, con Cherán igual, o sea, un proceso muy de acompañamiento, muy de estar cerca de la comunidad, muy de ser parte de la comunidad de alguna manera, no contará, y por lo tanto la calidad del trabajo que nos comparte, y ahora nos explicará también que lo comparte porque la comunidad quiere compartirlo, no porque él haya decidido hacerse famoso con una expo, pues es muy diferente a la de un fotoperiodista convencional. Cuando empezamos a conversar de esta exposición teníamos dos problemas. Uno, esta vorágine no tiene paredes, tiene ventanas, entonces no se podía colgar. Y segundo, Beto nos dijo, ya os mando los pies de fotos, son un poco largos, un poco largos eran páginas de pies de foto, que eran fundamentales realmente para entender la exposición. Entonces ahí empezó todo el colectivo a funcionar y Emanuel que está por aquí, le quiero dar el crédito, dijo, bueno, pues ¿por qué no hacemos un expolibro? Porque al final era todo tan grande que tenía que estar armado. Así que de ahí esos artefactos que podéis ver, que los podéis luego ojear, pasar, para eso están, si se rompen, pues ahora no se rompan, pero no pasa nada porque están para manosearlos y para gozarlos, y nos parece que son artefactos muy útiles para que vayan a otros colectivos que no tienen espacios positivos. La idea es que estos dos juegos estarán aquí, ahora se los lleva Beto a Vitoria también a otro proceso, pero que lo podamos prestar a otros colectivos sin necesidad de que tengan una sala de exposiciones. Cualquiera que tenga un metro cincuenta puede tener la exposición. Entonces nos parece una idea buena para democratizar un poco lo que normalmente no deja de ser un poquito de élite. Poner veinticinco fotos de setenta por cincuenta en una pared hay que tener, o mucha pared, hay que tener ciertos recursos. Entonces, bueno, estamos ahí experimentando con ese modelo. Para terminar la presentación, Beto no solamente hace fotografía, escribe, escribe muy bien, y también en los últimos años ha trabajado mucho el documentalismo, el documental audiovisual. El sábado a las ocho vamos a pasar su último trabajo sobre Cuba, que es muy potente, yo os recomiendo que vengáis, y si había estado interesado o interesada, mañana, el viernes y el sábado, el viernes en la tarde dos horas, y el sábado tres horas vamos a tener un seminario con él sobre autonomías en México, pero extrapolando un poquito lo que está pasando en México a ese repensar la función del Estado-Nación y nuestra relación con el Estado-Nación como comunidades. Entonces, bueno, toda esa información parroquial. Beto, mil gracias por venir. Bueno, mil gracias a ti, Paco, al equipo de Laborágine, ha sido muy grato encontrarme con un espacio muy agradable, muy de casa, y con toda esta innovación de estos dispositivos que están aquí atrás, la verdad es que los vi hace una hora, y estoy muy contento con tener las imágenes impresas en un formato que se puede llevar a muchos lados sin tanta complicación. Bueno, en Alemania fue complejo montar esa exposición, pero ahora con este nuevo formato puede ser muy interesante cómo vaya girando por algunos lugares interesados. Entonces voy ya a tomar asiento, porque no me gusta estar mucho en este papel catedrático. No sé si la voz alcanza, si se escucha bien atrás, para no usar el micrófono. Bueno, el trabajo que estamos, o que voy a presentar ahora, es un seguimiento, voy a contextualizar un poco, es el seguimiento que he hecho durante una década, de una comunidad indígena, de una etnia que posiblemente es la que tiene más presencia en el país, que son los nahuas, sin embargo están muy dispersos, como que están presentes en varios estados de México, pero están muy dispersos, y en un rincón apartado de la Ciudad de México, generalmente ellos están más ubicados al centro del país, está esta comunidad, Santa María Ostula, que es una comunidad fundada en 1531, y que, bueno, circunstancias históricas los hacen constituirse como una comunidad en este lugar. Hay varias hipótesis de por qué en un lugar tan apartado del centro del país, esta comunidad parece tan consolidada. Para 1531 ya había habido un proceso bélico, muy importante en Mesoamérica, y parece ser, y esa es una de las hipótesis, que esta comunidad estaba huyendo de la guerra de conquista, sin embargo, tampoco hay una certeza absoluta sobre esto. Lo cierto es que ese mismo año es el año en el que la Virgen de Guadalupe llega a América y se adopta como un culto muy importante, un culto religioso, y la comunidad lo adopta. Entonces resulta que la Virgen de Guadalupe es la Virgen, la matrona de la comunidad, lo cual tiene toda esta, todo este, ¿cómo decirlo?, herencia, festividades, en tradiciones que pueden expresarse en diferentes fechas a lo largo del año. Entonces es una comunidad que hace muchas fiestas, que le rende culto a la Virgen de Guadalupe, que tienen una identidad indígena muy marcada, aunque la lengua la están recuperando, la lengua náhuatl, algunos la hablan, los niños la están recuperando a partir de las escuelas bilingües que ahora están ya funcionando cada vez más, y está situada en un territorio que antes se conocía, toda esta zona del Pacífico, como Motín del Oro. Es una zona que Hernán Cortés nombró como Motín del Oro, por su presencia de este mineral, y poco a poco se fue dividiendo, y bueno, hay una serie de cambios. El día de hoy, la comunidad de Santa María de Ostula, pertenece a un municipio que se llama Aquila, que es el municipio más grande del país. Es un municipio que se encuentra ubicado al centro del país, al centro geográfico, en la costa del Océano Pacífico, muy cerca de Jalisco, digamos de Guadalajara, y hacia abajo, si hay algunas personas que hayan viajado hasta México, está cerca del estado de Guerrero y de Oaxaca. Entonces, está digamos muy bien ubicado en sus tierras, y ese es uno de los puntos de los cuales hablaré más a profundidad. Presentando las fotografías, hay muchas riquezas naturales. Son tierras muy fértiles y con alta presencia de minerales. Entonces yo llego a la comunidad hace una década, invitado o atraído por colegas periodistas, justo yo estaba empezando a hacer mi trabajo periodístico, y entonces me invitan a hacer una cobertura, de la cual yo no tenía mucha idea. Ya había tenido yo contacto con otros procesos en México, en donde movimientos indígenas estaban defendiendo su territorio y luchando contra diversas amenazas. Proyectos, megaproyectos de infraestructura, partidos políticos, en fin, hay un montón de situaciones que pueden convertirse en enemigas para una comunidad indígena. Y con estos antecedentes, y un poco ya la necesidad y la inquietud de ir a reportear, pues decidí ir para allá, sin saber muy bien qué era exactamente lo que me iba a encontrar. Y cuando llegué me encontré con una comunidad muy organizada, que estaba en ese momento haciendo una recuperación de tierras, muy importante. Y esa recuperación de tierras significa, pues significaron 1250 hectáreas, porque es un territorio bastante grande, con playas, con playas vírgenes, y con tierra fértil. Esta recuperación es el fruto de más de 30 años de luchas jurídicas que ha tenido la comunidad, o que tuvo la comunidad, en donde argumentaba que sus tierras estaban siendo invadidas por pequeños propietarios. Pequeños propietarios que también eran integrantes del partido político que estaba gobernando esa región, el Partido de la Revolución Institucional, el PRI, y además que después constituyeron buena parte de ellos la consolidación del crimen organizado en la región, específicamente de un grupo llamado Caballeros Templarios, aunque no es el único. Entonces, esta recuperación se hace porque la comunidad no recibe respuesta de las autoridades agrarias encargadas de resolver este tipo de situaciones. Y no recibe una respuesta favorable, es decir, que la Secretaría o el Ministerio encargada de esto da los títulos de propiedad a los pequeños propietarios que invaden las tierras. En realidad son ellos los que despojan, sin embargo son apoyados por el Estado. Y sin embargo la comunidad tiene un título virreinal de 1773 y además una resolución presidencial que les valida ese título virreinal. Entonces la comunidad considera que hay un desbalance, que hay un desequilibrio, en donde ellos argumentan ser los propietarios de un territorio específico y hay un grupo político que se escuda en la propiedad privada de tierras aparentemente libres para desarrollar otros proyectos, como son el tráfico de drogas, como son campos de entrenamiento, lugares donde asesinaron y desaparecieron a personas y donde realizaban fiestas, digamos, bacanales. Esas tierras ahora en manos de la comunidad desde hace una década, el 29 de junio, acabamos de cumplir 10 años de ese proceso, de tener unas tierras en las que se ocupaban, se veían esas cosas y se generaba un ambiente de violencia. Ahora esas tierras tienen escuelas, hay gente viviendo, pero que está en constante equilibrio con las tierras de la comunidad, se siembran, como decía hace rato por ahí Paco, la flor de Jamaica o lo que se conoce como hibiscus, se siembra melón, se siembra papaya, se siembra ajonjolí, ajonjolí, maíz, son tierras muy fértiles. Entonces hay un cuidado simultáneo, mientras que también la propia comunidad se va reforzando, construye sus escuelas, tiene gente viviendo ahí y vigilan el cuidado de las playas, tiene todo un cuidado muy impresionante del territorio. Ese es el contexto que hay, yo he documentado primero con autorización de la comunidad en una asamblea importante en donde la comunidad me permite hacer esta investigación a largo plazo, implica la documentación en video, en audio y en fotografías de todo el proceso de lucha que tiene y de organización de la comunidad y poco tiempo después hay una invitación para formar parte de su equipo de apoyo en donde me encargo de hacer el trabajo de comunicación junto con compañeros de la comunidad. Entonces, ahí ya no solamente hay un permiso sino hay una invitación. Ese es el contexto general. Si hay alguna duda o algún comentario, pues podemos hacerlo con total confianza. Me gustaría empezar con la presentación pero quería contextualizarles de dónde nace este proyecto. Más detalles los voy a ir relatando. ¿Les parece? Bueno. ¿Por qué vivimos en el paraíso? Es el título de la muestra fotográfica. Es casi una pregunta respuesta. Yo les he preguntado a muchos de los de los habitantes de esta comunidad que me cuenten por qué consideran a su comunidad como un paraíso y siempre me han respondido como ¿y por qué vivimos en el paraíso? Uy, es complicado. Y me empiezan a contar. Pero siempre me llama la atención que ante una afirmación esa afirmación la analizan con una cuestión siempre o que siempre están cuestionando su propia identidad para reafirmarla. Entonces, este proyecto tiene cuatro ejes. Tiene cuatro ejes que voy a explicar ahora en su detenimiento. Quiero empezar con la metodología de trabajo. Yo antes de venir a Alemania y a España y antes de presentar este proyecto hice una pues un recorrido con varias personas de la comunidad en donde otro colega fotógrafo y yo fuimos presentando las fotos que pues que estábamos trabajando y que queríamos mostrar. a un público mayor y les enseñamos las fotografías como estamos por ejemplo aquí estamos en un en un rinconcito de la playa las fotografías están encima de las plantas y se las estoy mostrando a varios compañeros para recopilar su valoración el sentir de verse pues en una exposición fotográfica y la verdad es que ha sido muy interesante pues recopilar todas las sensaciones y opiniones que ellos han expresado me parece muy importante tener este mecanismo de vuelta de devolver a la comunidad el trabajo realizado para tener también su visto bueno hay una aprobación premia es decir yo no podría es decir yo podría hacer la exposición sin necesidad de esto pero me parece mucho más rico tener esa ese diálogo con la gente de la comunidad para entender cómo se sitúan ellos también frente a un un dispositivo fotográfico que nunca han tenido entonces bueno ya con esas respuestas de estas observaciones están constituidos los pies de foto de la exposición y organizados de tal manera que se constituye una narrativa que cuenta la historia de la comunidad por lo menos de estos últimos 10 años en donde ha sido muy duro defender esta decisión de recuperar el territorio entonces bueno aquí tenemos la valoración de una compañera que lleva 10 años de resistencia muy fuerte y que nos aportó mucho para ese trabajo este por ejemplo es el encargado el comandante general de la guardia comunal del sistema de seguridad que tiene la comunidad es muy joven él tiene 31 años el comandante Germán y él es hijo de uno de los del primer líder comunitario asesinado por el crimen organizado Germán tiene una opinión respecto a lo que pasa tiene su trabajo como responsable de la seguridad de toda la comunidad y además es profesor de primaria entonces cuando llevamos con las fotografías fue muy interesante escucharle como iba él mismo construyendo su propia versión con las fotografías eso decidió bastante el orden de la presentación de esta exposición tenemos a otra persona viendo las fotografías al comandante Germán señalando no esta puede ser primero esta puede ser después tenemos a la compañera Rodelia a su esposo al fondo analizando realmente que están viendo que está pasando es muy impresionante yo creo que la capacidad de memoria de esta comunidad y bueno empezamos con esta es la digamos la carátula la portada de la exposición de porque vivimos en el paraíso en Michoacán entre 2013 no perdón 2009 y 2015 hubo un proceso largo muy diverso en donde diversas comunidades y diversos grupos decidieron levantarse en armas para combatir directamente a grupos criminales que estaban en contubernio con varios niveles de gobierno presidentes municipales funcionarios de diversas secretarías diputados el propio gobernador gobernadores de de Michoacán eran parte de las organizaciones criminales y entonces se vivió una situación de control de la pues de la economía legal e ilegal de la vida pública total es decir las organizaciones criminales como los caballeros templarios decidían básicamente todo cuando se corta limón quien lo debe de hacer cuando se corta aguacate como se debe hacer quien debe pagar impuesto cuanto se debe pagar por todo pero también empezaron a ejercer una violencia muy fuerte contra la población y eso eso desató una reacción impresionante primero fueron los pueblos indígenas los que se levantaron el primero fue hostula en 2009 y poco a poco se fueron dando diferentes levantamientos armados y bueno pues eso es parte del trabajo que he hecho en mi trabajo periodístico documentar y reportear estos levantamientos armados una característica de la gente de la costa es que en todos los operativos además de cuernos de chivo de AK47 perdón el lenguaje utilizan sandalias ellos van a los operativos con las sandalias típicas porque hace mucho calor y en cambio la gente de otras regiones de Michoacán siempre trae unas botas grandes adecuadas al bosque es fácil reconocer a alguien de la costa empecé me parecía que esto sintetizaba hacía como un símbolo de lo que podría ser la lucha de la de la sierra costa michoacana bueno esa es la primera foto las armas bueno si quiero mencionar que en esta exposición hay armas visibles no es el foco de la exposición las armas no en palabras mías sino en palabras que están en los pies de foto son necesarias todavía para mantener la seguridad de la comunidad de la región pero se está trabajando para que en algún momento dejen de ser necesarias y eso es importante porque el foco no está en las armas el foco está en la organización de la comunidad y en la asamblea sin embargo tampoco podemos negarlas o esconderlas aquí quiero hablar de este es el primer eje estas primeras seis fotos vimos la crátula y a partir y a partir de aquí son seis fotografías que divide que componen el primer eje de trabajo que es la defensa del territorio son cuatro ejes con seis fotografías cada uno entonces la defensa del territorio es el núcleo el núcleo de la lucha de los últimos diez años de la comunidad y lo que ha permitido también reforzar la identidad de la comunidad ese apego a la tierra ese apego a las costumbres que pueden desarrollarse en esa tierra por eso quise empezar por esto que es algo que le atañe a mujeres y a hombres en la comunidad el hombre que está sentado es Apolinar Santos es un es un señor increíble que todavía es de las personas vivas de los líderes comunitarios que gestaron y que insistieron en la recuperación de las tierras era parte de una lista negra de gente que debía morir según los caballeros templarios y sin embargo logró salvar la vida afortunadamente después de la recuperación de tierras en el 29 de junio del 2009 los caballeros templarios tienen una ofensiva muy fuerte pero no una ofensiva de arrasar con toda la comunidad lo que hacen es hacer una lista y seleccionar a los que consideraban los responsables de la recuperación de las tierras y mataron a casi todos solo quedaron dos personas vivas de esa lista el actual jefe del comisariado y el señor Apolinar los demás fueron asesinados incluyendo a su hijo Teodulo Santos murió él era maestro maestro de primaria murió el día del maestro sí digamos fue asesinado el día del maestro estaba comiendo con su familia en un local de la costa y llegó gente se lo llevaron y lo asesinaron en el cementerio justo donde iban a enterrarlo a los 50 años Teodulo era un personaje muy importante para la comunidad era una de las personas más lúcidas en sentido político que tenía esta capacidad de ver lo estratégico de ver las alianzas de digamos de consolidar la parte política con la parte práctica y él era una gran persona muy muy sociable y y bueno todo el mundo lo recuerda con mucho cariño esta es una de las fotografías complicadas porque a pesar de que la familia lo lo recuerda mucho todos sus hermanos su familia por supuesto su esposa hijos hija es difícil enfrentar al padre que estaba en la misma lista con el hijo asesinado y me parece que aquí él encuentra un momento de mucha tranquilidad con el asesinato de su hijo entiende el hecho más allá de hay una especie como de reconciliación quiero pensar la segunda fotografía es un revólver un arma corta de la guardia comunal pero me parece muy importante mencionar que esa águila es el escudo nacional entonces ahí yo veo ya directamente uno de los rostros que se ha construido México en los últimos en la última década prácticamente en los últimos 13 años en donde muchas de las informaciones sobre este país tienen que ver con la violencia y me pareció sintomático que que sea un arma la que tenga el escudo nacional es casi como si nosotros produjéramos esta esta violencia ¿no? de manera sistémica aquí tenemos a uno de los integrantes de la de la guardia comunal el sapo como así le dicen porque salta mucho de las camionetas y le dicen así el sapo es un personaje que tiene una historia como la de muchos otros integrantes de la guardia comunal la guardia no recibe salario se hace como una especie de servicio a la comunidad durante un año y entonces durante ese año la comunidad ayuda en sustento a la familia y al policía o al guardia entonces él se encarga están en guardia todo el tiempo hacen turnos y tiene tiene la ventaja de que conocen el territorio entonces ellos la guardia comunal ha sido creada en 2009 ha tenido una infiltración de los caballeros templarios y entonces fue como desestructurada desde adentro y en 2014 vuelve a reestructurarse y es ahora ya un cuerpo de seguridad sólido con confianza pero ha vivido como diferentes momentos no todo ha sido como tan lineal los intentos del crimen organizado o de las organizaciones criminales han sido muchos por controlar ese territorio este es un momento interesante donde aquí por ejemplo no son solamente guardias de hostula aquí hay policías comunitarios y autodefensas de otros municipios cercanos pero que decidieron unificarse para tener una estrategia común y realmente combatieron la violencia la inseguridad rápidamente fue un momento muy importante entre 2015 y 2016 fue importante esta consolidación para que la región tuviera un índice cero en robos en asesinatos en secuestros en extorsiones es muy impresionante como pasaron de ser una de las regiones más violentas del país a un nivel cero y hablo incluso de cifras oficiales aquí tenemos a unas mujeres que pertenecen a la comunidad y están en un bloqueo que hacen muchas veces la estrategia de la comunidad para protestar o para enfrentarse a algo tiene que ver con los bloqueos carreteros como primera medida de golpe y entonces este es un bloqueo que hacen en la carretera que cruza por la comunidad es la carretera es una carretera importante que va por la costa del pacífico y lo más importante es que cortan el camino a los camiones mineros hacia el norte de la comunidad hay una mina y hacia los dos extremos hacia el sur y más al norte están dos puertos muy importantes por donde esta mina coloca sus productos entonces un bloqueo al poder económico de la mina si remueve tiene repercusiones y sienta por ejemplo en este caso le habían quitado ciertas concesiones de equipo de equipamiento de algún sueldo que tenían por parte del gobierno de Michoacán a los guardias y a la policía municipal y tenían meses sin tener un sueldo entonces cerraron la carretera apoyados por toda la comunidad y como las minas ya no podían mover su hierro en este caso entonces si hay una afectación económica y el estado decidió negociar entonces esta cubana tiene esa capacidad de sentar a sus oponentes a negociar finalmente esto es una foto muy extraña porque parecen solo unas ruinas son las ruinas de un jacuzzi que estaba en la playa y que fue construido por bueno por un grupo criminal conocido como los Zetas a lo mejor en medios habrán escuchado de ese grupo también tuvieron una cierta presencia ahí y construyeron un jacuzzi una piscina para divertirse mientras bueno ejecutaban gente hay una serie de actividades de actividades de las organizaciones criminales y este jacuzzi está en la playa de las tierras recuperadas cuando yo conocí la comunidad estaba completo no había un permiso para tomar fotografías porque todavía había la posibilidad de que eso significara un riesgo para nosotros como reporteros pero poco a poco huracanes ciclones y la propia marea fue destruyendo hasta dejarlo en ruinas y es muy impactante verlo en ruinas y que la gente no lo quita lo dejan ahí como pues una especie de memorial de de sí de memorial silencioso que se va destruyendo de parte de estos grupos es un símbolo también de mucho dolor para para mucha gente entonces bueno estos son el primer eje vamos a pasar al segundo que es una cosa muy importante que es la lucha de las mujeres la lucha de las mujeres es importantísima para la comunidad aquí tenemos un momento de una asamblea comunal la asamblea es un mecanismo de toma de decisiones de la comunidad que pues que realiza la comunidad para para llegar al consenso para tomar decisiones económicas para decidir las las colectas por ejemplo atrás las personas que están sentadas sobre troncos esos troncos que están ahí son troncos de una madera preciosa que es endémica del lugar es originaria de ahí y que está a punto de extinguirse gracias a la tala ilegal que llevaban a cabo los caballeros templarios que hacían cortaban esta madera que de verdad es muy pesada es muy sólida cortaban esta madera la llevaban al puerto de Lázaro Cárdenas y la intercambiaban a China al gobierno chino por químicos para procesar y manufacturar metanfetaminas y el gobierno chino vendía esa madera a un precio mucho más alto a las diferentes empresas que construyen yates y autos que tienen recubrimientos interiores de madera como Rolls Royce por ejemplo entonces la madera de esos autos es esta esta es una madera y este es un cargamento de madera que no pudieron llevarse que fue un momento en donde hubo enfrentamientos contra los criminales y la comunidad logró recuperar esto y bueno lo tenían ahí guardado para ver que hacían mientras porque bueno ya que lo recuperaron como ya está cortado ahora hay que decidir que hacer con ellos entonces es una asamblea donde están participando bastantes mujeres y están tomando decisión sobre que hacer con esa madera me parece importante resaltar que no solamente es una cuestión de hombres aunque no es perfecto hace falta mucho para que los roles sean equitativos este es otro momento de participación de las mujeres en donde las tierras recuperadas tienen un momento de reparto la comunidad decide hacer un reparto agrario muy interesante proceso que recuerda a los tiempos de la revolución mexicana en donde las tierras que recuperó el zapatismo de aquella época repartir las tierras se repartían y los era lo que querían los campesinos tener tierras para poder cultivarlas entonces este proceso de reparto de tierras se hizo y a las primeras en repartirse la tierra fueron mujeres que habían participado en la recuperación de esas mil doscientos cincuenta hectáreas fue una caminata larga de recorrer todo un territorio y y hacerle juramento a cada familia o a cada persona de que iban a hacer con las tierras las tierras no son de propiedad privada son de propiedad comunal se le reparten a alguien pero tienen una responsabilidad para ser cultivadas y si no las usan serán sus hijos o alguien de su familia y si no lo es las tierras tienen que regresarse a la comunidad para que alguien más las trabaje y no se vuelvan tierras ociosas eso es algo bueno que corresponde a un mecanismo de trabajo agrario esta familia en particular doña Emilia es la madre de un niño asesinado por el ejército el ejército mexicano ha disparado en los últimos años muchas veces contra la población civil en este caso a Hidelberto Reyes García un niño de 10 años en un operativo del ejército un operativo sin objetivo básicamente un ataque para desmovilizar a la comunidad para desmoralizarla bueno hay una serie de disparos que realiza la comunidad el ejército hacia la población inerme y civil y en el tiroteo hay 11 heridos y el hijo de doña Emilia muere por una bala del ejército mexicano todavía no hay ninguna persona juzgada los 17 militares que dispararon porque hay una investigación ya están prófugos aunque ya hay órdenes de aprehensión y el ejército les dio de baja al día siguiente del operativo entonces hay una situación de contubernio no fue un accidente y son de las cosas que han pasado en la comunidad en los últimos 10 años entonces así como las mujeres participan también tienen una un golpe de dolor un golpe en donde finalmente son las que asumen ese 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 momento de manera contrastante doña Soco que se ve también sentada en primer plano en la primera foto de la asamblea doña Soco es una mujer muy 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 carismática muy sonriente yo la he visto bueno recorrer el país llevando la historia de Ostula ella ha estado participando en diferentes iniciativas de los pueblos indígenas de México del Congreso Nacional Indígena del zapatismo es una suerte de embajadora de la comunidad y ha estado pues esto recorriendo el país llevando la lucha dentro de la comunidad y ella ya ha tenido papeles de digamos dentro de la comunidad de toma de decisiones entonces no solamente hombres poco a poco ha ido abriendo los espacios para que las mujeres también participen en estos roles Yola bueno Yolanda Santos es la hermana de este personaje que yo les comentaba Teódulo es una mujer impresionante que ha resistido todo tiene familia que ha resistido amenazas y que no se ha ido de la comunidad así que siempre tengo esta idea de retratar de mostrar la vida cotidiana de de personas que que aparentemente no se no se ven o la gente no las ve pero pero ahí están y tienen un rol muy importante Esta es la hija de Teódulo Sara en su fiesta en su preparación de fiesta de 15 años yo soy el padrino de de Sara entonces hay también una corresponsabilidad familiar ya y la comunidad mantiene su vida cotidiana es decir después de la violencia la prueba de que pueden regresar a la vida y reconstruir también otros procesos es que poco a poco van ocupando estos espacios la fiesta la convivencia el trabajo que antes con diferentes con la presencia de diferentes organizaciones criminales era imposible voy al tercer eje que es la cosmovisión aquí voy a ir un poco más rápido porque es bastante complejo y bastante largo el tema de explicar todas las tradiciones lo que voy a decir es que bajo la presencia de los caballeros templarios no había fiestas religiosas ellos no las prohibieron de facto simplemente las cancelaron a través de su presencia de la amenaza constante y el hecho de que existan ya otra vez las ceremonias religiosas los cargos para las fiestas patronales de cada año es una muestra de que poco a poco la comunidad va restableciéndose con calma van a poder ver las fotografías en los dispositivos y ahí la propia gente de la comunidad habla y se explican estos personajes encapuchados que han generado en otros lugares bastante interés ellos son los shayakates shayakates son un personaje que pertenece a las costumbres de hostula y que todavía no se les encuentra bien bien la conexión hacia nuestras digamos hacia nuestra forma de verlo de ver la vida pero ya van a ver lo que está les invito a que se echen un clavado en el libro para que vean la propuesta de interpretación sobre estos personajes que van encapuchados en ciertas fiestas este por ejemplo que es otro personaje que lleva la máscara de madera y no de tela los niños que ya están empezando a reconstruir y apropiarse de estas tradiciones y los músicos la comunidad es muy muy está muy hermanada la música siempre que hay música es una señal cuando deja de haber música es cuando hay problemas eso es parte de la de la costumbre de la como visión de la comunidad finalmente el último eje es la riqueza del territorio lo que se puede considerar como lo que constituye el paraíso aquí estamos viendo la desembocadura de un río que es limpio al que uno se puede meter a nadar sin problema alguno desemboca al mar al océano pacífico realmente es impresionante la voluptuosidad del territorio si alguna vez van a México yo les recomiendo ampliamente que vayan a esta comunidad hay modo de ir y la van a pasar muy bien y se come increíble y se disfruta hay mucho turismo de surf hay algunas playas donde hay surfing todo el año hay condiciones hay cabañas hay como esta parte que uno no se esperaría de un lugar así se tiene toda una riqueza de cultivos con cogotales es realmente impresionante ese es por ejemplo un ejemplo de los cultivos que hay de tamarindo el tamarindo desarrolla una dinámica en la comunidad durante varios meses al año donde las personas se sientan a quitarle la cáscara y entonces se sientan todos en la sala de la casa o en el patio y conviven platican mientras van quitando la cáscara y preparando la pulpa para venderla y después llevarla a otros lugares pero toda esa dinámica ya le da un sentido a una actividad económica y agraria este es uno de los jóvenes uno de los terrenos de papaya por ejemplo que son enormes tenemos los cocos que es es un acto muy importante el hecho de que alguien llegue y te dé un coco o se suba a la palmera lo baje lo parta y te lo dé resulta un gesto de mucha confianza de mucha hospitalidad entonces por eso me parece importante resaltarlo y finalmente esta es la última foto la del cierre de la exposición es una frase de Emiliano Zapata que enmarca la entrada a la comunidad que dice es mejor morir de pie que vivir de rodillas que es uno de los aportes de la cultura de la campesina de la identidad campesina que defiende sus tierras de una infinidad de amenazas intereses económicos mineros turísticos que se cierren siempre sobre territorios muy ricos muy bien organizados y que sobre todo no están interesados en abandonar su vida sus formas tradicionales de vida y sus usos y costumbres para adoptar otros que los van a dejar básicamente como trabajadores de segunda clase y que van a destruir ese territorio tan potente bueno ese es el conjunto de las fotografías yo pararé aquí mi rollo pero si alguien tiene algún comentario alguna duda en fin adelante por ahí atrás una pregunta ¿cómo ha asumido el Estado mexicano la autonomía que han conseguido estas comunidades que solo han de estudios en otras en las organizaciones en los patados las dejas dar y ya para el otro lado el pueblo de los años que intentaba evitarla hasta la gestión de los transportes ¿cómo las asume que tiene una autoridad propia un ejército de la autonomía propia o públicamente no hay una confrontación es decir en medios y en la opinión pública del gobierno mexicano incluido el actual que acaba de iniciar hace escasos siete meses mantienen una actitud aparentemente de no confrontación en medios en comunicados sin embargo en los hechos hay dos vías uno el envío de cuerpos de seguridad que rodean que sobrevuelan que están como en constante acoso puede ser el ejército puede ser la marina puede ser cuerpos de policía por ejemplo policía estatal policía municipal o también la la pernicidad de grupos paramilitares que ingresan y violentan bajo cualquier pretexto generan un escenario de violencia y entonces estos grupos paramilitares y entonces se justifica la entrada de grupos del estado que van rompiendo el tejido social esa es una posibilidad la otra opción que es muy usada es la cooptación del proceso de autonomía bueno hay algunas de las cosas que se discutirá en el seminario de este fin de semana pero hay una figura jurídica en México en donde las comunidades indígenas pueden optar por solicitar un reconocimiento como comunidades indígenas y por lo tanto la posibilidad de gobernarse bajo el régimen de usos y costumbres y entonces hay la constitución el artículo 2 de la constitución reconoce a estos pueblos indígenas y todo aparentemente bien sin embargo el recurso económico directo que les corresponde por ese reconocimiento político generalmente se condiciona y entonces cuando una comunidad indígena logra ese reconocimiento recibe una cantidad enorme de dinero bastante considerable que suele desestructurar por dentro la organización porque entonces se pelean por qué hacer con el dinero y cuánto le corresponde a cada quien porque lo que sucede es que muchas comunidades indígenas no tienen un proyecto político sólido y entonces luchan durante un tiempo por conseguir ese reconocimiento obtener ese recurso y defienden un discurso de autonomía pero sin embargo como no hay un proyecto político tan consolidado como podría ser el zapatismo por ejemplo o el proyecto de Cherán entonces se fracturan al interior y vuelven otra vez a tener una división interna y eso genera violencia y eso genera asesinatos y eso justifica de nuevo la ocupación de cuerpos de seguridad del estado entonces cuando entonces se vuelve un arma de doble filo por ejemplo Stula lleva tres años discutiendo un reglamento una especie como de ley de ley interna de leyes internas lo discuten punto por punto para que todas estas situaciones queden bien claras y están estableciendo candados para que no venga alguien a fracturar la organización interna y en esta discusión se planteó el reconocimiento como comunidad indígena y tener un recurso económico directo en función de este reconocimiento después de una discusión muy larga la comunidad dijo que no dice no porque después nos vamos a estar peleando por el dinero y vamos a abandonar las ideas y la construcción de nuestra autonomía entonces vamos a consolidar nuestra autonomía vamos a consolidar nuestras instituciones internas y después ya veremos si hace falta o no ese reconocimiento entonces el Estado siempre trata de cooptar no hay un no hay un diálogo que lleve a un respeto real ¿y con este presidente que se supone que el partido resista de algún cambio de eso? no, este presidente yo creo que es peor todavía porque este presidente es el la decía un compañero la tabla de salvación de del proyecto estatal capitalista que tiene el Estado americano está consolidando las instituciones que hacían falta está rearmándolas y es una persona que generó consenso entonces a través de su presidencia y de sus proyectos puede fácilmente seguir el guión si hubiera llegado a la presidencia alguien de los otros dos candidatos más posibles hubiera generado mucha polémica mucha división y mucho enfrentamiento y eso hubiera sido un escenario completamente caótico que no hubiera permitido llevar a cabo cosas muy concretas como la militarización del país que que ahora ya ya es de facto ya tiene una ley ya empezó formalmente hace dos días el primero de julio con la creación de la Guardia Nacional no podría concretarse el control territorial y eso me lo dijeron sus funcionarios encargados para ello en entrevistas el control del estado del territorio y esto me lo dijo el encargado de este megaproyecto que se llama Tren Maya que pretende eso construir un tren en la península Maya por encima de comunidades de reservas naturales de todo y se argumenta que es un proyecto que va a beneficiar a la gente cuando en realidad es un proyecto pensado para el turismo y para beneficiar empresas empezamos junto con unos colegas un proyecto de investigación fuerte sobre esto y el propio responsable del proyecto me dijo Rogelio Jiménez Pons se llama me dijo nosotros que bueno que ya llegó la hora de que nosotros empecemos a controlar realmente el territorio si nosotros no vamos a consultar nada que es lo que hay que consultar si les llevamos el progreso y vamos a ir con todo construir ciudades donde antes no las había y así lo mismo va a ser con la refinería nueva que está proponiendo con otro proyecto de tren para comunicar el Golfo el Golfo de México con el Pacífico va a pasar digamos es una última oleada de grandes megaproyectos que no van a dejar nada bueno al país entonces este es el progreso es una al final es la confrontación de dos ideas de progreso este progreso industrial enorme en donde pues la gente termina siendo trabajadores de segunda o empleados digamos hay una anécdota de un campesino en un lugar que se llama Tulum que es bastante conocido turísticamente y él tenía sus tierras frente al mar se dejó llevar por toda esta idea de progreso de trabajo de promesas y ahora él lava los baños de las cabañas que tiene otra persona y entonces hablando con él me dijo mira yo era el dueño de este terreno y ahora estoy limpiando la mierda de los turistas suena duro pero así es y ese es el modelo de progreso que tiene el estado mexicano entonces hay otras ideas de progreso no digo que sean mejores o que sean peores lo que tal vez sería importante discutir cuál es la idea de progreso que queremos construir en el país o respetar varias ideas entonces me parece que ahí es donde está la discusión real que por supuesto Andrés Manuel López Obrador no tiene intención alguna de respetar esa sería mi respuesta tú dices de nos cuentas que es un terreno rico en la agricultura es un terreno muy hermoso con unas playas estupendas entonces eso quiere decir que hay unos recursos agrarios y unos recursos turísticos claro bien en manos de quien están o sea la gente de la comunidad está controlando las producciones agrícolas y los sitios y la oferta turística o ya se han metido empresas externas o grandes empresas a montar factorías agrarias o a montar grandes resorts de hoteles o de cabañas o de lo que sea todo lo controla la comunidad toda la producción agrícola tienen todo controlado y la producción turística y el turismo también las cabañas digamos las pequeñas la comunidad es una comunidad que internamente es tan grande de territorio que internamente tiene 23 pequeñas poblaciones entonces realmente se necesita un vehículo para poder recorrerlas porque hay una parte en cierre y una parte en costa las poblaciones llamadas encargaturas que están directamente en la costa tienen todas ellas paradores turísticos le llaman que son cabañas hechas de madera palma y un poquito de cemento y todas y restaurantes o pequeños lugares de comida todo eso está controlado por la comunidad y son proyectos que si bien impulsa una familia o un grupo de socios le pertenecen a la comunidad porque el suelo es comunal entonces las ganancias van a una parte para quien impulsa y consigue el desarrollo de ese pequeño lugar con cabañas y restaurante pero otra parte también va para la comunidad entonces tiene un límite tiene también un orden de cuantos quienes y como se van a desarrollar estas cabañas y no hay ninguna empresa hotelera de ningún tipo pero de verdad es que es impresionante no hay nada de que no controle la propia comunidad entonces eso ha sido un pues un salvaguarda ¿no? ha sido como un freno porque en la misma zona en la misma costa pero en el territorio de otras comunidades que hay más adelante ya han empezado a venderse terrenos y entonces ahí no sabemos bien como como va a funcionar ¿no? pero ya hay construcciones un poco más grandes que le pertenecen a gente que no es de ahí y entonces hay todavía un ¿cómo decirlo? como un temor de que grandes empresas hoteleras lo han intentado hay un proyecto que contemplaba ampliación de la carretera hacia una autopista construir unidades habitacionales hoteles de lujo y eso obviamente encima de donde vive la gente y lo frenaron se frenó porque la comunidad recuperó las tierras se organizó se armó y ahora no ni siquiera pueden entrar es muy interesante ver cómo lo hacen ¿no? mucho alguien por acá después de toda esta narrativa histórica de esta realidad del país a que perteneces ¿qué futuro se espera socialmente? ¿qué construcción social hay que de alguna forma si no destiegue por lo menos combata con eficacia esa corrupción que ha hecho posible todo este trayecto de un país lo que hemos dicho y lo que has dicho pues con una riqueza inmensa pero siempre pasto y además que los culpables siempre se externalizan por así decirlo pero realmente los que tienen que ser verdaderamente los culpables será la sociedad mexicana que no tiene potencia para combatir todo eso y cuando has acabado antes con la cuestión de las subvenciones que resulta que el último trocito del discurso ha sido que si llega a las subvenciones el problema de la corrupción de inmediato invade la comunidad y es un peligro y hasta qué punto es imposible o hasta qué punto es posible que esa sociedad mexicana en conjunto de alguna forma se regenere o sea se regenere hasta ya sé que lo que estoy planteando es esto es como una esperanza que por lo menos debería de plantearse como vamos además ahora cuando has dicho el nuevo presidente las nuevas estructuras o sea no hay esperanza desde ningún sitio porque lo que has comentado o sea la comunidad es sustentable en cuanto hay dinero por medio y una corrupción que lo desintegre con esa pureza con esa viabilidad con esa creencia de que es lo bueno y sin embargo hay un fracaso permanente o sea es una historia de revoluciones digamos permanentes que en teoría y que no llegan a ningún sitio al final acaban tapadas y no podemos es lo que digo los culpables no estarán siempre fuera claro que están fuera pero los de dentro se tienen que ser no resistentes no claro entonces esa culpabilidad igual si se acaba asumiendo por el país pues se acaba analizando igual llegamos a algún sitio de no ponerlo todo fuera o sea habrá que poner lo que decimos después con la inmigración y por qué migran en un país tan rico quiero decir que ya cuando vas analizando puntos que afectan a tu país como podemos analizar todos los nuestros la verdad es que es un balance desolador desolador y ojalá sea espedazador pero desde luego lo que digo la narrativa y la realidad histórica agobian bueno esto más bien es una cuestión personal porque yo soy parte de esta gente ¿no? ¿cómo voy a ir personalmente como mexicano? ¿cómo voy a ir yo creo que el panorama o sea yo trato de ser más que esperanzador o esperanzado trato de ser terco ¿por qué hago esta distinción? porque o sea en el mediano plazo yo no veo un panorama sencillo y optimista hay muchos elementos complejos que hay que desactivar que hay que desestructurar creo que es necesario fracturar la cotidianeidad la facilidad de la vida cotidiana hay que fracturarla para entonces preguntarnos ¿cómo vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer con todo lo que está pasando en el país? ¿y a qué me refiero con la vida cotidiana? mientras los transportes públicos sigan funcionando mientras todas esas pequeñas cosas del día a día se mantengan puede haber una revuelta en cualquier punto distante del país y no pasa nada entonces me parece que hay que fragmentar eso pararlo y preguntarnos ¿qué vamos a hacer con las cosas que en algún momento nos van a terminar por asfixiar? efectivamente no toda responsabilidad de la clase política porque la clase política a los que le damos poder es el resto de la gente entonces y las que permitimos que sigan haciendo una y otra y otra esta comunidad me parece un ejemplo de México me parece una buena postal de México primero porque no se ha dejado desorganizar a pesar de la violencia ha mantenido cuidadas su territorio y sus estructuras internas y es muy terca entonces me parece importante este ejemplo de cómo no desarrollar un modelo pero sí fortalecer esta necesidad de insistencia de a pesar de todo lo negativo que puede venir tirar para adelante e insistir en esto la esperanza la esperanza puede desfallecer y yo creo que en varios ya ya ha muerto pero la insistencia más consciente más política puede mantener un proceso más de larga duración y yo sí creo si yo si yo no creyera en que eso es posible pues no tendría sentido mi trabajo y mucho menos mis participaciones en pues en ámbitos también del quehacer político no solamente el periodístico no es fácil enfrentarse todos los días a un contexto jodido donde hay mucha violencia y sobre todo hay una naturalización de la violencia impresionante pero todavía creo que esa situación puede revertirse aunque nos cueste mucho trabajo más o menos por ahí va la respuesta Paco lo que voy a decir es una vez una visión metodora yo es que lo que conozco de México básicamente son gente resistente gente terca y gente digna sometida a un nivel de violencia y un nivel de usurpación de 13 siglos brutal y el contexto histórico si es importante y el exterior si es importante los mexicanos dicen tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos el océano pacífico no es una bendición es un corredor de droga para Estados Unidos porque es que nos olvidamos quien consume México no voy a demostrar a la conquista española aunque habría que empezar por ahí pero pierde un 40% del territorio por una invasión estadounidense brutal que le estirpa el 40% del territorio no es un tema menor para la economía de un país ni para la realidad de un país ni de más es el corredor de paso de todo de personas de droga o sea no me parece que podamos bueno más allá de culpables el tema de la responsabilidad claro que hay una responsabilidad de la población pero yo las experiencias que he tenido en México son de gente resistente hay procesos que fracasan pero vuelven a arrancar otros es impresionante lo que pasa que tampoco no lo cuentan pero tampoco no lo cuentan si tú te quedas con lo que cuentan los mexicanos México es un país terrorífico donde matan a un montón de gente la pobreza la migración no siempre se migra por pobreza a veces se migra por las cosas la violencia por mil razones bueno pero no lo cuentan que hay no sé el número de esto pero 200 comunidades autónomas que han decidido tratar de organizarse y de tener su autoridad propia y demás que el experimento que ya creo que es un experimento zapatista ha conseguido consolidar un modelo de sociedad diferente pero un montón de más pero absolutamente diferente y que además lleva pues en este momento son 25 años públicos más otros 10 generaciones ya formadas ahí con una economía propia autónoma y que no depende de otras movidas ¿no? hay zonas como decía Beto donde han conseguido índice de violencia cero esto no vende no claro pero lo han conseguido entonces yo creo que el factor este no es súper importante y sin embargo internamente hay gente brutalmente digna que está peleando que está levantándose indiscutible no no por supuesto la situación que de hecho no no que ya no se era solamente para matitar de la dignidad de muchísimos individuos que además han mantenido históricamente esa línea esa continuidad pero también es cierto que también los procesos históricos o sea yo sí mantengo mis cartuchos y mis cerquedades junto al lado de los procesos que se han desarrollado que me ha tocado vivir también pero también es cierto que ha habido una cantidad de fracasos en el país es que aún sí que magnificados por los medios externos y por demás porque interesa que el país tenga esas pero ciertamente han sido reales o sea hay una analítica real de tristezas y de fracaso y de que todas esas individualidades que han perecido en esa lucha en esa persistencia en esa terquedad que tú dices esos grupos sociales que han desarrollado lo que decían todos los grupos paramilitares o sea estabas hablando de los templarios de los alfones en otra época los que quiere decir que ha habido millones de grupos susceptibles de luchar mexicanos de luchar contra la población en virtud de unas ganancias de una corrupción de un es algo triste o sea no y es una cosa que es muy importante porque yo conté una narrativa o tuve una narrativa de la comunidad que me interesa resaltar con sus matices con sus altibajos no, no estoy ocultando nada pero también es importante resaltar lo dije hace rato buena parte de la violencia que se vivió en la comunidad no vino de gente externa eran elementos de la comunidad y eran elementos que que decidieron actuar por sus intereses personales sin importarles si mataban incluso a familiares eso es muy complejo porque porque la comunidad ahora que hay un periodo más o menos de tranquilidad analiza esto y dice hay que prevenir de alguna manera que los que están los que estamos ahora no volvamos a repetir eso y también es cierto que la violencia o sea los que matan los perpetradores de tantos asesinatos y desapariciones en México son mexicanos los que desaparecen gente los que ocupan territorios son mexicanos también de hecho en las en las búsquedas que se hacen por parte de colectivos de familiares de desaparecidos también se busca a otras personas que en algún momento posiblemente fueron perpetradores de otras desapariciones eso es lo que se llevaron a los estudiantes esos de ahí de ahí era gente conocida no podemos negar no podemos negar que por desgracia ese mirarse que lo tenemos ahí como seguimos pero hay una cosa muy importante y que últimamente no se menciona tanto por ejemplo en la prensa mexicana es que estas experiencias políticas esta y las de muchos lados no habrían sido posibles y eso si lo quiero dejar muy claro sin la existencia de la lucha de las comunidades zapatistas y del ejército zapatista de liberación nacional que ha sido una escuela política para muchos y que ha sido un referente para varias generaciones internamente y externamente en silencio a veces hablando a veces no en fin pero ha permeado yo creo que ha cambiado la reflexión política de todo el país la cultura política de todo el país y a veces hay gente que ni siquiera se da cuenta la comunidad de los tulas simplemente hay una comunicación y una vinculación de camaradería muy importante con el zapatismo pues porque son también miembros del mismo cajón de la sociedad mexicana son indígenas y son pobres entonces tienen todos los años de explotación encima y han decidido compartir sus experiencias entonces así hay un montón como que también hay que decir que hay una red de experiencias que se está generando un poco en contraste con pues la red criminal que que mantiene al país así que pues sí dos mexicanos y esa es la pregunta que vamos a hacer con toda esta gente si paramos de tajo por ejemplo no yo no por ejemplo yo no creo en la cárcel en el sistema carcelario pero hay muchas preguntas respecto a qué hacer con los perpetradores de la violencia que todavía no tengo respuesta bueno alguien más yo quería comentar yo pienso que el mayor problema de México está en el digo en el vecino del norte tan potente tan potente tan consumidor de droga y sexo por ejemplo que desaparecen miles de mujeres ojo pero por qué es eso hay un grandísimo consumidor de sexo y de drogas que genera obviamente toda esa organización criminal para darles el material que necesitan vamos quiero decir que eso lo vea a una escala muy superior o mucho más alta que esto que tú dices primero los conquistadores primero quiero decir que una salida de culpables a eso voy que esa situación es indiscutible pero yo creo que en este momento tienen ese gran problema un consumidor de drogas y de sexo a lo bestia y hay que nutrirles no y es es muy caro una organización criminal y tal dentro los cárceles y todo ese rollo para conseguir todo eso y eso hostias ¿cómo va a poder ir el gobierno? puede nadie con eso ¿quién puede con eso? pero quiero decir que lo que tú estás contando es una cosa bueno muy sencilla muy concreta de tratar de obtener una autonomía que además del todo no sé si es posible porque siempre vais a necesitar de las de siempre creo que vais a el transporte la educación y tal y cual no podéis generarlo todos vosotros la idea es esa la idea es esa joder pero es que eso no es estupendo y se puede se puede me pasa estupendo pero hostias se puede pero cuesta trabajo y sobre todo hay que tener paciencia pero se puede o sea los zapatistas lo han logrado los zapatistas no tienen ninguna presencia del Estado pero que dice ese monstruo ahí arriba que los personas están chupando la sangre de toda la puta vida hasta que le paremos en el negocio no no yo entiendo porque además bueno queda claro viviendo ahí es que los Estados Unidos son un problema definitivamente como sistema consumidor como una dinámica económica como salirnos de eso es muy complicado sin embargo el sistema político la estructura política de México y de Estados Unidos estructuralmente es bastante parecido que la gente que lo ha y sin embargo arriba tiene sus resultados y abajo tiene sus fracasos no claro quiero decir que es que es un semejante en cuanto a forma electoral en cuanto a muchísimas cosas y sin embargo hay una estructura que permite arriba tener éxito y desmantelar el mundo si se les antoja y abajo simplemente igual podemos manejar el mundo y pensar y pensar que como decía hace poco el Obrador que hace 15.000 años en México había un imperio bien potente bien potente y allá arriba pasían los los bisontes y eso es así las cosas cambian y se cargaron un imperio que era muy potente que no creo que fuera inferior al nuestro para nada yo creo que podemos si hay alguna intervención más si no lo que podéis es aprovechar y ahora charlar aquí sí bueno más bien invitarles a que revisen los dispositivos estos enormes es importante la parte de la cosmovisión que comentaba Beto que ha ido más rápido para que no se agarra la cosa está muy bien explicado en los textos de la exposición entonces si hoy no tenéis tiempo que ven esto ya con calma disfrutarla degustarla sí degustarla vale la pena y ver un poco esto también como una como con la microhistoria construimos historia o sea no hay que hacer grandes historias las grandes resistencias han empezado con pequeñas resistencias y hay un tema que se nos olvida que es el tiempo largo o sea no hay que pensar todo en el hoy lo que está pasando hoy los procesos históricos son siglos pero todo esto es sedimento diría yo va como usando son los fracasos generan aprendizajes el zapatismo no habría sido posible sin un montón de fracasos previos esto no sería posible sin el zapatismo esto puede fracasar pero pasará a otra cuando cogemos precisamente el tiempo largo de los indígenas se nos quita como ese pesimismo inmediatista hay que trabajar de otra manera pensando en el acumulado yo os invito a que de verdad lo disfrutéis le agradezco una vez más a Beto os recuerdo si alguien quiere apuntarse para el seminario sin problema lo decís ahora y siempre tenemos la cajita de colaboración para seguir haciéndole todos estos años muchas gracias Beto muchas gracias le agradezco le agradezco le agradezco y se nos hagan le agradezco le agradezco le agradezco Gracias.